Mi guache, mi guache, de sangre suache Yo ya te quiero ver cantar, siempre con mucha alegría Siempre te voy a apoyar, siempre por siempre en mi vida Y cada año voy a celebrar, siempre con mucha alegría Siempre te voy a apoyar, siempre por siempre en mi vida Y bailando en Guajimalda En el barrio de la Doce hay unas nenas muy muy buenas Que se van al carnaval y cada año lo celebran más Ay que rico es el guateque, se prolonga más y más Y cada que llegamos a tocar Se nos pegan los huehuenches y se ponen a gozar Ay Salome, bebita, chufa, violame, carmelaza Y sin parar, Ibón, empujo, violame, ay Salome Ay Salome, bebita, chufa, violame, carmelaza Y sin parar, Ibón, empujo, violame, ay Salome En el barrio de la Doce hay unas nenas muy muy buenas Que se van al carnaval y cada año lo celebran más Ay que rico es el guateque, se prolonga más y más Y cada que llegamos a tocar Se nos pegan las andancias y se ponen a gozar Ay Salome, bebita, chufa, violame, carmelaza Y sin parar, Ibón, empujo, violame, ay Salome Ay Salome, bebita, chufa, violame, carmelaza Y sin parar, Ibón, empujo, violame, ay Salome Ay Salome, bebita, chufa, violame, carmelaza Y sin parar, Ibón, empujo, violame, ay Salome Ay Salome, bebita, chufa, violame, carmelaza Y sin parar, Ibón, empujo, violame, ay Salome Ay Salome, bebita, chufa, violame, ay Salome Ay Salome, bebita, chufa, violame, ay Salome Ay Salome, bebita, chufa, violame, ay Salome Gracias por ver el video.